Buenas tardes, buenas tardes Ahí con la vista del drone De PAJ Se han estado haciendo unas tomas De lo que se ha estado reforestando Hola Johnny Hola Sistema Capital, ¿cómo estás? Hola Klaus Besito Seguimos aquí en la referestación Seguimos, yo estoy acá desde la sombrita Hola Rafles Con la mano un poco teclorosa Por la onda de estar ahí Con el pico y la pala Hola Super Bueno Toda esa parte de allá Se ha estado reforestando Ya van dos camiones de agua Otro Dos camiones de agua que Que nos traen Para los árboles que se han estado plantando Entonces Estamos en donde estamos Don Martín En el parque de Huentitán Huentitán Así es Doscientos árboles Doscientos árboles Es un parque Es un parque Es un parque Ahí está el buenomar Hola Reiko Este Nomás que Estamos haciendo Ralevos australianos Este De hecho Hay Hay extranjeros Y también hay Voluntarios pues Que vienen Que vienen Este Por ejemplo Hay una pareja de alemanes Que están ahí al fondo A ver si se alcanzan a ver Este Creo que no se alcanza a ver Así es Mucho para los armas Así es Equipo de trabajo Hay una pareja de alemanes Que bueno Están haciendo su intento Jump over Perdón el pulso Que está Pero como marajero Y todo Todo eso Lo que se tiene que Reforestar Ahí va Carlos Y ahí La pareja está Ahí al fondo Ahí al fondo Ese niño que se está agachando Ese niño de ahí Ellos son una pareja De alemanes Bueno Ya se atravesó La playera De poder antiandalla Flore De crudo No para nada Meli No ahí está Meli Ahí está Ahí está Esa pareja ahí Ahí está El hijo La esposa Y este que parece Tarzán Ahí Es el esposo Son alemanes Este Y vienen A reforestar también Ajá Vienen a reforestar también Este Creo que es una enseñanza Muy bien que le están dando A los hijos A su hijo Este Aquí está el dron El dron mandante Y falta toda aquella área Por Por Reforestar Exactamente Primos parientes de Arne Abrazos al Team Jenny Para que no digan Que nomás nos lo pasamos Robando fierros Este Que nomás Este Para la chairiza Que nomás Este Andan diciendo Hasta Lalo Está metiendo ahí manos Hasta Lalo Trae una palita En la mano Ahí está Dice que Los cosas se puestan a su dueño Está chiquito Una palita chiquita No Jajaja Digo Del tamaño Ya me escucharon Pero bueno Ahí está El buen lobo Dispuesto a Está echando agua Ahí lobo El asadón El asadón No lo robaron Desde hace como una hora Es que Sabe donde quedó El asadón Ya Ya apareció Pero no hay pedo Pues se queda aquí mismo Ah ok Se queda aquí en el parque Entonces Te come Gen Como estás Gracias Pues bueno Las bellezas de Guadalajara Ahí está Lalo Cabezas Este Presumiendo musculatura Y bueno Aquí vamos a estar Todavía Un rato más Un rato más Este Todavía falta Aparte de echarle Composta Echarle De ese Madera Este Si Acá hay mucha Muchacha guapa La 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 Y muchas Se van A la Jambra Se van A la Jambra A la Jambra A la Jambra Este Entonces Bueno Aquí seguimos Este Estamos Tomando Tomando Agua Gracias Genfara Genfara Este Y Nos Periscopiamos Más tarde Ya que el pulso Lo tengo un poquito Más recuperado Cuídense Saludos 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 a las princesas Claro que sí Cuídense Saludos Y Saludos a las Saludos a las Saludos a las Saludos a las